Hola Mario Mactas, momentos, sí, para Ecomedios por supuesto, enorme encuentro y placentero encuentro, me parece sin duda, cada instante que transcurre aquí. Ahora vemos durante horas y horas y horas y horas, toda esa gigantesca purga, ese tsunami de denuncias, de sobornos, de retornos, con un plan enormemente que aún quienes con la mayor firmeza o ilusión puedan llegar a creer que se trata meramente de una operación de inteligencia o de distracción pública, es inevitable advertir que esto ha ocurrido. Eso no nos abre la puerta del futuro, no sabemos ahora y de ahí en adelante qué, porque hay otros problemas que resolver, buena parte de ellos producto de lo que ocurre. Pero desde mi punto de vista, y es solo un punto de vista chiquito aquí, es el caso más singular el que ocurre con Claudio Uberti. Uberti es el primero de los funcionarios durante la era Kirchner en contar lo que ha ocurrido. No sé dónde estamos los cuadernos, si la pusieron en la parrilla junto con las morcillas o lo que fuera, pero están, porque vienen a contarlo y vienen a, digamos, a arrepentirse, no con la fuerza o susurrante de un confesionario, también es un proceso en la justicia. Son colaboradores imputados en busca de una negociación por medio del reconocimiento. Es curioso porque Uberti, que nació en un pueblito de Santa Fe, es nieto de un inmigrante italiano que llegó en busca de una vida mejor. Su padre fue, trabajó en la construcción, o albañil seguramente, su madre trabajaba esforzadamente como peluquera. Y de allá, pues, en su juventud, el señor Uberti, llamado Pachi, para sus amigos, se... a mostrar tempranamente inconveniente. Entró en una casa en la que no bebía, con el texto de que se trataba el novio, primera entrada en la cárcel de Rosario, antes, hace mucho. Noviazgo posterior, donde con gran enfado intentó, de manera muy mal educada, por supuesto, de tirar a la novia por el balcón, otra vez, a la cárcel. Y así, luego de desistir de estudiar Derecho, como Butch Cassidy y Sundance Kid, se fueron a la Patagonia, se fue a la Patagonia. Y allí colocaba baldosas. Era su oficio. Y entre baldosa y baldosa, pueblo chico, se forjó la amistad entre el doctor Kirchner, el arquitecto De Vido, el joven por entonces señor Ulloa, y se convirtió en un fiel cancerbero de lo que se urbía como un plan. Asaltar el poder, ganarlo por las urnas y tomar el país para sí. Hasta que se ha demostrado, presuntamente, es así. Es evidente que hay mucha manifestación, como al contarlo y al relatarlo y al admitirlo, parece terriblemente cierto. Pero lo curioso es, en el caso de Huberti, es que además confesó, además de recaudar desde el OCABI, que es el organismo para otorgar concesiones viales, imagínate, caminos, cosas. Lechuga para el canario, estaba escrito esto, y el canario comió su lechuga, pero se lo daba al jefe. Primero, cuando el jefe se mostraba imperfecto con el señor Huberti, está narrado por él, es vergonzoso. Le pegaba, lo sometía a bullying, lo abofeteaba, le daba patadas, un poco debajo de la cintura, y en ocasiones le ordenaban a otras personas, dale tres, como en un viaje a Buenos Aires-Madrid, porque se había equivocado en la vida, tres trompadas, creo, semi de... desvanacido, ¿no? O sea que, además de lo que se presume un desfalco de características inimaginables, como para entretenerse, se producían escenas de los tres chiflados, las bofetadas, las trompadas, las narices retorcidas, las patadas en los traseros. Ocurría. Es tan increíble como todo lo demás, todo esto. Bueno, era parte del modo en que se procedía. Los tres chiflados también existían en la trama de lo que presumiblemente se llama el gran robo de un país. El papel de Moe en los tres chiflados se lo reservaba el doctor Kitschner.